Yo era la vida de aquella nación Grandes teatros llenaba vivo En el palacio tan hermoso ayer De soledad y mar, no es muy después La decadencia, la solución final Entre las mil banderas, cruces y calaveras Símbolos de quimeras de pelear Marias de amor, mientras abrudo vendrás el celular Entre las mil banderas, cruces y calaveras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!